...del día, nos mintieron. Cuando entré, dijo que no tenía nada que hablar con él, porque ya estaban las instrucciones con el licenciado Sergio. Hablo con él, ese Sergio Sergio no tenía nada que ver, porque ya estaban las instrucciones para que se levantara un acta. Es el presidente del señor. ¿Sí? Estamos esperando como tontos, hasta 25 para las 4, porque nos dicen que, bueno, liberan el carro, que se abran con los 200 salarios. Pero el señor todavía se pregunta, hasta 25 para las 4, cuando se había acordado que a las 12 del día, nos obligaron a quedar. O sea, vale. O sea, sí, que miren. Pásenle, señor. ¿Y allá para acá se puede? ¿Qué se puede? No, 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 nadie a decharse. Nadie, mira, que quede raro. ¿Qué te va, ahí está? Los dos han pasado. Permíteme, permíteme. Bueno, el que no se... Bueno, el que no se... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Los señores tienen que entrar a su... a hacer lugar de trabajo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No saltan las cosas adelante. Mira. 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 Mira.